Bienvenidos al sorteo 6072, estamos en Cafeterito Noche y para hoy jueves 17 de febrero nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda en funcionamiento a las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos a apostar, su suerte, facilísimo, raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios y ahora el resultado de Cafeterito Noche. El ganador número 7481, verifiquemos juntos si el número ganador corresponde al 74817481, número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy queremos saludar a todos los apostadores en La Merced, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.